¡Suscríbete al canal! Al parecer se practicó un retoque estético que ha despertado cientos de comentarios entre sus seguidores en redes sociales. El cantante es tendencia en redes tras su aparición en un programa de televisión en el que promocionó su gira por los Estados Unidos. Enrique Iglesias y nuestro Sebastián Chate. Allí Ricky Abel, con los estuviéramos inflamados, ojos se ven algo pequeños y sus pómulos lucen más voluptuosos, lo que hizo que las redes se dispararan, se llenaran de memes y todo tipo de comparaciones. ¡Gracias!